Hola a todos chicos y chicas, estamos aquí otra vez más en Angry Birds 2 Si estás mirando a Mantuvo bien Pero la cosa es que quería decir que Primero que nada vamos a jugar a este juegueto, a este juego que ya les he mostrado en el canal Segundo, perdón por la tardanza de tardarme a hacer este video Pero tal vez sea bueno, tal vez el video sea bueno Quien sabe, tal vez sea buen video Yo creo que lo va a hacer Por lo menos para los estándares de mi canal Si es que tengo estándares Bueno, Angry Birds 2 Ok, primero hablamos de cosas Oh, me tocó hasta caca ¿Por qué Angry Birds 2 tiene tanta caca? Es el juego que lanza caca No sabía que lo jugó lanza caca Bueno, participa en el reto del día Oh, hazañas ¿Cuál es la hazaña? Eh ¿Por qué completaba un kit de sombreros? Ok Bueno, lo que les quiero mostrar es que Algo que les quería mostrar es esto Por si no saben, está la aventura de la acuática O creo que se llama así Donde, bueno, los Angry Birds están en la acuática Y van al mar y juegan con sus amigos ¿Por qué ese pájaro fue tan así? ¿Qué pájaro es más raro? Ok Ok No sé qué tirar ahora Alguien me dice ¿Qué tirar? No, tengo que decirme a mí mismo qué tirar Obviamente Ok 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 Oh ¡Sí! Eso ha sido demasiada destrucción ¿Por qué Angry Birds es destrucción? Claro que todos lo sabían Ok Pero ahora que tiro Díganme qué tiro Debo tirar algo Debo tirar algo Porque si no, no pasa nada Y no ha pasado absolutamente nada Ok Ok, me gusta mucho esta aventura Por cierto ¿Por qué los pájaros especiales como Bubú? ¿Por qué le dicen Bubú al pájaro naranja? Atracciones ¿Por qué no tienen su disfraz y los podemos jugar? Sería divertido Pero creo que eso Sería más gastar cosas Para comprar los sombreros de esos malditos pájaros Y creo que voy a perder este nivel ¿Por qué? No lo sé Porque gasté mal mis pájaros Yo no los gasté mal Eso solo lo dicen los malvados Que quieren verme perder Pero no lo van a lograr Este pájaro se ve demasiado negro ahora No debería verse así Si hay un pájaro negro ¿Por qué lo reemplazarías? Bueno, creo que sí voy a completar este nivel Así que buenas noticias Amigos Ok Ok No No me digas Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no No Tal vez le va a gastar ¿Quién sabe? Ah No lo sé No Yo me lo tengo que gastar eso en el pánico del rey cerdo ¿Y sabes qué? Vamos a jugar al pánico del rey cerdo Primero comenzamos con este nivel Ok Tírate pájaro Con sobrepeso Si este pájaro tiene sobrepeso Angry Birds hace un videojuego donde hay pájaros con sobrepeso Creo que voy a perder Tal vez pueda ganar Ok Creo que voy a perder ¡No! No voy a mantenerme No puede ser así Ok Decente Pero no sé Bueno Te tirate Quería Te Ay Quería destruir a esos cerditos de por ahí No lo puedo señalar Pero Me entienden Quería matar a unos cerdos Ok Putería Putería Hijo de perra Putería Estúpidos pájaros Son tan estúpidos Son una mierda Pero ¿Por qué digo malas palabras? YouTube podría poner este video como que es para niños No, no es para niños YouTube Quiero poner comentarios en mis videos Quiero interactuar con mis usuarios Sin embargo tú no me dejas Ay, creo que voy a perder ¿Por qué voy a perder en este juego para niños? Para niños pequeños y retrasados Uy, soy un niño que no tiene como sumar números Esos son los niños que juegan a este juego Pero yo no seré como esos niños Yo no tendré que ser como esos niños Toma chacho Bobo Ni ¿Ves? ¿Ves? Así se hace ¿Qué podría ser? Mejor que lo mejor sería hacer esto Oh No, 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 no Hazlo Hazlo Pájaro Ok, lo están haciendo bien Sí, lo están haciendo bien Ok, eso va a caerle ¿Ves? ¿Ves? Así se hace Así se hace Es mi culpa O tal vez No, quién sabe Eso se estuvo fácil En serio Yo creía que no lo iba a poder hacer Y ser de esos niñitos especiales Si es que Existe lo especial en este mundo Pero no Ok Creo que no debí decir eso Creo que no debí decir eso No, no debí decirlo Pero Deferirme a los niñitos especiales Pero Pero lo importante es que Derrotamos a ese cerdo ¡Ey! ¡Por favor! No me tiralo así Debo saber que ese pájaro es un gordo Y que su puntería no está medida O sea, debería ser una puntería más hecha para el pájaro gordo Pero no No lo hacen Sería una gran ayuda Pero no creo que puedan ayudar Ok Ok ¿Qué podría hacer ahora? No hice gran cosa No admito Pero voy a hacer algo Me encanta Me encanta Me encanta la música Pero no sé si este juego me va a dejar disfrutarla Maldito juego No dejas disfrutar una música El juego que no te deja disfrutar su música Los juegos que no te dejan disfrutar su música ¡Malditos juegos! ¿Por qué no dejas que disfruten la gente de tu música? Creo que esa fue una mala jugada Ok, pero mató a algunos cerdos Que ni siquiera sé si vale la pena Imagínate que esto lo voy a hacer con un solo pájaro Es estúpido Es estúpido Ok Pero tengo monedas para gastarme Ay, ¿las gastaría? No lo sé No va a pasar nada Si no lo hago No sé qué hacer con mi vida Pérdela Soy un bebé Solo son bebés No lo sabía Amigo Hasta el cerdo sabe que voy a perder ¡Toma! Eso por hacerme perder La verdad es que ya ni tengo expectativas Pero puedo hacerlo Puedo hacerlo ¿Nos tendremos que ir a otro juego? Quizás ¿Quién sabe? Ok, haré algo más La verdad es que no he avanzado mucho en el modo aventura No tal vez para hacer algo ¿Qué nivel se va a venir? Vamos a jugar este rival Tal vez lo ganemos Todos están de oro Me voy a llevar al patito ¡Guau! ¡Guau! ¡Ese! ¡El cerdo ese me encanta! Ok Eso ha sido demasiado ¿Te vas a morir? Te vas a morir Vamos a ganar este nivel Hagámoslo ¿Preparados? ¿Listos? Estos en Y ok Yo tengo literalmente a todas las aves caen de este juego Hasta ese cerdo Pero sin embargo No me falta nada Amigos ¿Crees que lo voy a hacer? Lo voy a hacer ¡Guau! Destrozan Pero no pueden matar a ese cerdito Vamos Ese cerdito está rogando con que lo maten Bueno Ya tengo tres pájaros para el fin Creo que lo voy a ganar Lo voy a ganar ¡Lo voy a ganar! ¡Sí! Lo voy a ganar No me esperaba de eso De eso Ok Lo hicimos Razones por las que la tasa de suicidios avanzó mucho Muchas se preguntan por qué la tasa de suicidios en todo el mundo avanzó mucho Yo también Yo también Vamos a jugar un último nivel Vamos Este video lo sentí un poco corto Pero a la vez no Y a la vez sí Y a la vez no sé qué decir ¿Por qué no seleccionaste algo? No lo sé No era necesario Pero lo podría ser Román Piensa bien un poco más tus jugadas O si no acabarás como ese tipo Muerto Las ruinas Las ruinas Eso es triste Pero no ¡Páramé! Pero los huevos de los Angry Birds terminarán rotos Hoy tanto dolor El mismo dolor que los de un hombre Eso se suena un poco feo Bueno Ok Eso fue decente Hubiera servido perfecto para esta zona Yo tenía buenos agentes Yo quisiera pasar a los niveles de nieve O esos niveles de lava Donde hay cosas extrañas Que parecen sacadas de México O de Perú Pero en su actividad no ahora Ok Eso ayudó Wow Este pájaro es realmente bueno Pájaro Pajero ¿Por qué los pájaros los llamaron así? Incluso no sabían que iban a inventar una palabra ¿Sí? Ok Última zona Última zona Quiero decir Tomen Y a veces se vio destrozado mucho Wow Wow Vamos a ver todas las zonas que nos quedan No Vamos a ver todas las zonas que nos quedan Ok Pero Había una hazaña extraña Bueno Antes de que este video llegue No sé a cuántos Pero había una hazaña extraña O sea Se trataba de llegar hasta la puta madre Les he completado todas Casi todas ¡Pete el pánico del rey cerdo! 10 veces Ok No Para la próxima Para otro día Bueno Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Darle like Comentar Compartir Y mucho más Bueno Bueno Espero que les haya gustado Y Adiós Muć Ciento ly Música 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 २